No, no, no. No, no, no. ¿Qué te pasa? Es que yo no quiero entrar. Mamá, te prometo que no me separaré de ti ni un milímetro. Es que cuando entro ahí... No siempre es tan net, com sembla. No totes son paraules, oves. A vegades t'has de tacar les mans de Sant. ¿Lo vols tú? Mamá, coge la maleta, dame ese favor. Que no, que no voy a entrar. Me voy a tomar un café, coño. ¡Mierda, mierda, mierda! Cosas que avergonzarían a cualquier militar. Mi padre, por supuesto, quiso denunciarlo. Y... es usted preciosa. ¿Y qué pasó después? Que a quien condenaron fue a mi padre. Este. El presidente del tribunal. Mi tío. Su propio cuñado. ¿Eres periodista? Sí. Pero yo... ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Quién te ha dicho esto? ¿En Salat? No. Él. ¿A mí no persegués ninguno? ¿Tú no sonríos nunca? No. 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 Es una hija. No. 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 Every time he saw me, he would talk to me, you know, he made me feel like I met her, yeah, Mike. Morales, ¿te puedo hacer una pregunta ahora que ya nos tenemos confianza? ¿En qué? Que igual sí que tengo un poco de curiosidad. No te rías, cabrón, tío. No, es que me dais pena. Perdona. No, no. I made him promise he would never, ever do that again. Never. He said, your boy is one of us now. And before I knew it I, I have become one of them. Wow. Vale? Y a mamí, pero no tardes 20 años, eh. Que tal vez no aguanto tanto tiempo. No se siente lo mismo que antes. Tuvimos algo hermoso. Así que has estado amigos por un largo tiempo. ¿Sabes a alguien que le desliza? ¿Quién puede, ya sabes, querer arruinar? No, no, no es eso, sobes. Es que... No son cosas para cridarles. Oh, yes, they are all special, yeah, yeah. Because they don't know about each other. Yeah, whatever.